Bueno amigos de Cipo Pasión, estamos en una nueva nota, hoy con Damián Jara, un histórico, un referente del plantel profesional de Cipoletti, que va a estar jugando con nosotros un rato en este ping pong de preguntas y respuestas con los jugadores. Bienvenido Dami, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a toda la gente de Cipo Pasión y a Lynch. Dami, ¿nombre completo? Héctor Damián Jara. ¿Tenés algún apodo? Carita. Y bueno, y ahora me gastan mucho, o para hacer un chiste, del partido de Arsenal, jugamos en Cutral Co, que quedó como soldado, que me ponían en la tele, me decían el soldado, entonces, cuando me quieren joder, me dicen soldado, y como que me enojo, ¿viste? O sea, no me enojo, pero me dicen Jarita cuando me quieren echar las bolas en soldado. No, ese partidazo, me acuerdo, tuviste dos o tres trabadas juntas, me acuerdo que fue, también que quedó en la retina de todo. ¿Cuántos años tenés los míos? Había que ser, eran los últimos. No, está bien, con todo. 33. ¿33? ¿Falta de amigos? ¿Cuál fue tu lugar de nacimiento? ¿Acá en Cipoletti? Cipoletti. Cipoletti. ¿Club formativo? Arranqué, mirá, por eso te digo, arranqué con el Pagirre, que es un histórico del club, que le dio acceso, que dio cosas importantes del club. Juan Carlos Aguirre, que es mi padrino, arranqué en el club, es un club de barrio, que estaba en circunvalación, y arranqué en la escuelita de barrio. Y siempre me ponía dos baterías más arriba, siempre. Y nos sacaba, uno no sabe cómo corriendo. Creo que este nos sacó, mirá, te di una idea. En circunvalación nos llevaba a 30, corriendo. Hasta el 30, yo al 30. No hacía, pará, hacía un circuito de bardas. Lo terminamos, después los bajábamos en las compuertas, los tirábamos arriba. Y después tengo que volver a pasear. Lo dejaba las piedras, pero después tenía que salir dentro. Pero bueno, son cosas que te quedan en la cabeza. Después llegamos a la casa, que el club, era un club, pero nos juntábamos en la cadera y después todos nos íbamos a entrenar. Y nos preparaban cortafritas, arroz con leche, mate con cedidos. Que son cosas que creo que los humildes, que acá el club, los humildes, solamente lo están gestionando, lo están haciendo. Capaz que he cerrado, capaz que otros clubes lo están haciendo, pero bueno. Y después de ahí me llevó a Tusa Martín. Estuve en Tusa Martín, que me quedó cuadra de mi casa, porque yo era buena. Me quedaba a cuadra de mi casa. Después de ahí me voy a Pilmatún. En Pilmatún estoy mucho tiempo, con Miguel Mario y Palito Paez. Y bueno, ahí pasaron un montón de técnicos. Como Palito siempre también venía en las categorías más arriba. Y de ahí ya me voy para... Sale una propuesta a Chile. Y vamos siete chicos acá de Chile. De acá de Cileti, a Chile. Y bueno, tengo la suerte de estarme. Y estuve una y media, más o menos, en Chile, jugando a Pilkato. Y después, bueno, llegué a Ceti. Y estuve, no sé si... Un par de meses, estuve acá en Pilmatú. Y enseguida me llamó a Cipoleti para ir a mi hermano y a mí. Y nos fuimos para Cipoleti. Que nos llamó el galo de Pil, Julio Torres. Y dejaron de ver quién era el otro número. Pero bueno, nos llamaron. Estuve en ese trayecto seis meses, jugando en la liga. Y ya enseguida después me dijeron al argentino. Y ya arrancaré. Y aparte ese gustito de jugar con tu hermano, entonces. Y ahora, no alcanzo a jugar con mi hermano. Porque la verdad, no sé. Y cuando lo hacían, era su... Pero es como que algo... Me gustaría enfrentarlo o jugar con él. Es algo muy lindo. Porque bueno, es también la posibilidad de ver el fútbol y jugar. Y me gustaría, en el trayecto que nos quedaba los dos, me gustaría jugar. Siempre lo juego. Así que bueno, es una oportunidad. Él está en el ascenso de Buenos Aires, ¿no? Él está en la B Metro. Y ahora está esperando que le salga. Porque bueno, no renovó a Enselmos. Que viene de jugar el año pasado, perdió la final con el Boys. Para ascender al Nacional. Y el torneo anterior también estaba en la zona de Red River. Quedaron afuera. Así que bueno. Viene Hacedos haciendo buen torneo. Como yo le digo. Así que bueno, tiene que estar tranquilo. Porque algo seguramente le va a ir. Pero bueno. En estos tiempos que está muy difícil conseguir club con todo lo que está pasando. Es muy difícil que conseguir club con todo lo que está pasando. Y clubes como estamos. Porque hay clubes que están haciendo pasadas bien. Por eso te digo que sería algo muy lindo. El año viene. Si no tenemos la suerte de jugar este año. Con el CESP y la CESP y la CESP a tratar de hacer buena campaña. Por más que no haya descenso. Llega a haber descenso. Supuestamente los clubes especulando eso. Que no va a haber descenso. Pero bueno. Si no hay descenso. Igual la meta de Cicleti tiene que llegar a pelear cosas importantes. Pero le quita por ahí un cierto... Sabor al torneo, ¿no? Sí, depende de cómo lo vas a tomar. Si vos me decís descenso. A mí me da lo mismo. Si hay descenso no, pues yo voy a quenar todos los partidos. Yo creo que el jugador que va a pasar en el hacha y sale pensando en descenso. Entonces, ¿perdo? ¿Me da lo mismo con la pelota? No. Es una mentalidad... Yo creo que a mí no me gusta aprender nada. Ni al club del tenis me gusta aprender. Ni al truco, imagínate. Cuando juego al truco tengo que apostar. ¿Tu debut en la primera de la Liga de Confluencia? Mi debut en la Liga de Confluencia fue, no sé si fue, no me voy a dar, pero sí fui a los 15. A los 15 ya para los 16 debuté con Pintún, el primer argentino que jugó Pintún, que teníamos muy buen equipo. Estaba el Galleta García, el Chalaparra, Centurión, Rafa Centurión, Salamanca. No, teníamos un equipazo. Y ahí fue la primera vez que Pintún jugó un argentino C y bueno, tuve la posibilidad de jugar. Ahí jugaba Héctor. Ahí era otra cosa. Ahora ya no sé más cuatro. Dejamos lo que está en la pelotita, jugar de cuatro. Ya no te da para pasar la mitad de la cancha de garra, ir y volver. No, no, no. Dejáme ir atrás nomás que tranquilo. Te puedo llegar a cumplir el partido, pero después ya no me pidas más. Ahora algo personal, yo creí que cuando vos venías ibas a jugar de lateral. Con esto te digo todo, porque yo creí que la dupla central iba a ser Elvis, porque venía mostrando un buen campeonato el anterior con Martínez Brun. Claro. Yo en el norte, en el Chaco, ahí me acordé el nombre de él. Me acordé el nombre del técnico, Luis Vedero. De Chaco Vedero. Ah, imposible que no más. Luis Vedero me decía que me ponía algunos partidos de cuatro, por parte lo que teníamos venía de FES. Cumpla nomás tocar y listo, ya vuelvo a la cueva. Si no puedo seguir jugando, la tiro al castón. No te la sapa. No te pedía que pase la tarde, que se saque de un centro. Y con él jugué cuatro partidos de lateral y después jugué torneo de central por allá. Pero por eso te digo que muchas veces capaz que quiero hacer algo, yo te digo personal, corrigiendo. Capaz que no hago. Y capaz que me sale bien, capaz que me sale mal. Bueno, pero bueno, muchas veces, yo como te dije en charla, te ponés en el de lincha. Pero yo creo que hay muy pocos jugadores, o creo que muy pocos no. Creo que hay jugadores que nadie va a salir a perder a la cancha. Porque la verdad, a veces las cosas te pueden ir y a veces las cosas no te pueden salir. Pero bueno, yo creo que me pongo en la piel de lincha porque la gente está esperando que Gane algo y se lleve algo importante. Porque es tan ansioso el ascenso. Si yo le preguntaba a un ninja, ¿qué querés? El ascenso. Porque hace muchos años tiene de hambre. Es entendible. Por eso te digo que en el momento Dios quiera que pueda dar lo santo posible para el hincha, para la inclusión, para que la niña está para todo. Pero es difícil, ¿no es? Seguro. ¿Y tu debut profesional en Cipolletti? Fue en 2007. 2007-2008. Contra Brown Madrid. Entré por Gemana Leeds. Justamente ahí lo vi. Porque llegué a los partidos y me hicieron una ganada en el diario Río Negro. Justamente se ponen en el artículo del costadito la función de debut. 2007-2008 con Brown Madrid. Allá teníamos un equipazo. Estaba Diana Güell, el fin a Cid, históricos del club. Sí, sí. Y salí Berman porque creo que a Carrasco le habían echado, me acuerdo que le habían echado, y vinimos ganando 2 a 1. ¿Fuiste a cerrar el resultado? Sí, y ese, y no, y claro, porque le habían echado 1 a Carrasco, y lo sacan a leche, me acuerdo que está, según ese sentido, terminé sacando una buena línea para atrás, que casi la meto. Títulos, ¿lograste? ¿Con Cipolletti? No, no, en tu vida futbolística. Sí, campeonatos de la liga, un ascenso al argentino A con la pareja, con el esportivo de las parejas, que ese año fue muy bueno. Teníamos un eco muy bueno en jugadores, habían 2 o 3 jugadores en Nacional B, que las parejas, a la hora de poner, la plata es un club ordenado, es un club que pone en otra categoría tranquilamente, como si por ejemplo que tiene un montón de instalaciones, que para ser argentino B es muchísimo. Tiene cancha de fútbol, carabasque, pilotación olímpica, cancha profesional, que va en la selección argentina, tiene muchísimas cosas para ser equipo en la Argentina B, cuando fue el club, me sorprendí por cómo la traga, por cómo la ilusión. Así que, eso ascendimos al argentino A, tenía para quedarme, para seguirme dentro de ahí, para irme al lado, y bueno, terminé jugando así. Bueno, esto ya me lo respondiste, porque dices, ¿de qué equipo sos hincha? De Boca, me dijiste, de Boca y de Cipollete. Sí, de los dos, sí, sí. Coincidimos ahí los dos. ¿Un sueño que tengas en el fútbol? Un sueño, ascender con ciclista. Sí, un sueño. Sería lo lindo en mi vida ascender con ciclista. Sería, como te dije, por otro lado, lo que caeré en el club, sería algo emocionante para mí. Mirá, te hablo de una serie, yo hace mi papel de gallina. Decía algo muy lindo, porque se transmite otra cosa. A mí me encanta jugar porque la cancha esté llena, me encanta. Porque es algo lindo, que te puteen, que no te puteen, te griten, que se escuche hinchada. Es algo muy lindo, por eso te digo que sería algo muy lindo poder pegar una cedo o poder afinar el papelete. Bueno, recorriste un montón de lados, así que capaz que tenés un montón. Pero si tenés que quedar con uno, ¿un amigo del fútbol? ¿Un amigo? Uf. Tengo muchos amigos del fútbol. Amigos, sabés que los has o necesitan, es muy difícil esa punta. Porque he hecho, no son amigos, pero siempre tenés un grupito y creo que es difícil, porque si te digo uno, es imposible. Porque siempre te quedás con uno, dos o tres de un club, otro, tres de otro club. Es muy difícil, pero he hecho muy buenos amigos. Bueno, ¿y el peor compañero que tuviste? Uy, no seas malo. Ayer Aguirre no se la jugó nada. Me decepcionó Aguirre ayer. Que he tenido muchos compañeros ventajeros, muchos compañeros malos. Muchos compañeros que se aprovechan del que cobra menos. Y lo he visto en carne propia. O de ir a cobrar antes. He tenido muchos compañeros. En el fútbol se sabe todo aparte. ¿Quién es bueno y quién es malo? O quién es buena persona y quién es mala persona. Pero no, no, creo que no estaría a la altura de decir Juan Fernández o Perito Menere. Creo que no es, pero sí, te reconozco que he tenido compañeros malos, ventajeros, mala persona, mal compañero. Que solamente pasa por él todo. He tenido y también me he terminado yendo las manos por eso. O capaz que Aguirre al pelear, pero creo que no te diría el nombre porque no me parece correcto. Está bien, está bien. ¿Un referente en tu puesto? ¿Un referente en la categoría o en el fútbol? Si querés responderme de los dos. General. De los dos si querés responderme. Y hoy por hoy veo mucho a Ramos. Me gusta mucho la entrega, tiene mucha entrega. Es un animal. Entrena a morir. Veo los videos de él y se entrena a morir sin jugar o jugando. Después hay otro referente, Puyol. Encantaba la personalidad que tenía, que dejaba la vida por sus compañeros. Si se estaban peleando se metía adelante. Mucha, me gusta mucho. Y bueno, compañeros de Saga Central he tenido muchísimos también. Pero que me han marcado cosas o me han corregido cosas. Como la Bruja Martínez, que me ha corregido un montón de cosas. He enseñado. Chechu Medina, que hasta el día de hoy sigo hablando con él. Negro Muñoz. Pablo Pérez. Compañeros que he tenido en Cipolletti. Que me han marcado un montón de cosas importantes. Y marcado errores para no volver a cometerlos. Claro. Bueno, ¿un ídolo que tengas? ¿Un ídolo? No tengo ídolo, pero me llama mucho la atención Messi. La humildad que tiene. Pero no soy de tener muchos ídolos. Pero si vos capaz que le preguntás a un amigo mío, Maradona te va a decir. Pero no soy de tener ídolos o, no sé, un ejemplo. Capaz que pasa un, no sé, un jugador de primera división y no me nace ir a sacar una foto. No, no soy, no soy así. Pero no soy de tener ídolos. Capaz que admiro. Por ejemplo, me gusta admirar a Messi o otros jugadores, pero no tengo ídolos referentes. Es que, uh, este es mi ídolo, o me lo tatuaría o me haría algo. En el tatuaje, ¿no? No, sí, sí. ¿Con quién te gustaría jugar? Esa es amplia la pregunta, así que puede ser. ¿En qué sentido jugar? ¿Me gustaría jugar contra un equipo? No, no, compartir plantel, perdón, con una persona, un jugador de fútbol. Y me gustaría, no sé, me gustaría, no te voy a decir nombres, pero me gustaría armar un plantel para ascender. Eso me encantaría. Sea X persona. Sea un 4, sea un 3, sea un 6, sea un 2, sea un 5, sea un 7, sea un 8, sea un megapunto, sea un 9. Me gustaría armar un plantel para ascender y poder lograr cosas importantes en lo personal y para la institución. Creo que es algo pendiente que tenemos como hincha, como jugador. Me encantaría armar un plantel. Es difícil armar un plantel que esté a la altura para pelear cosas importantes. Es muy difícil. Y después, obviamente, que lo tenés que acompañar con el factor suerte. Porque eso es fundamental. Por más si los árbitros ayudan a un equipo o no, creo que el factor suerte también es fundamental. Pero bueno, me encantaría armar un plantel, que no es difícil, ¿eh? Y también la suerte de armar un plantel para poder pegar el salto de catedrío o pelear algo importante. Claro. ¿Tu mejor partido? Mi mejor partido, tengo algunos partidos importantes que me han marcado. Gimnasia de Mendoza. Terminación de gol de chilena. Ese partido me río porque siempre me dicen, como te dije, yo capaz que hago cosas que no me salen, pero le intento. En la semana justamente habíamos hecho solteros contra casados y estaba atajando el tuti del prete. Y yo cuando juego de partidos informales o cuando hacemos reincidos, yo me voy a jugar arriba. No voy a jugar de defensor. Me fui a jugar arriba, no me acuerdo, que me tiró un pelotazo fuera del área y la agarro de chilena y le hago un golazo. Yo fui a jugar el domingo a jugar con Gimnasia de Mendoza. Coquito Jiménez saca un centro y la veo chanchita. Y yo ya había visto al arquero adelantado. Por eso te digo que muchas veces la cabeza se te va a mil porque yo poniendo muchas veces en los partidos veo al arquero adelantado. Me da ganas de pegarle al arco, de lejos. Pero bueno, tengo que empezar a juntar un poco más de coraje. Que lo hice, lo hice en Copa Argentina ahora y justo le pegó a un compañero de ellos, a uno de Ferro de Pico, le pegó en la espalda. No sé si la metía, pero iba al arco. ¿Qué te iba a decir? Ese partido que me marcó y después terminamos peleando afuera en el estuario. Un tumulto, piñas, patadas, silla. Porque bueno, nos robaron. Después me marcó mucho el partido de San Lorenzo. Partido importante. Jugamos, dejamos la vida. Y después me gustó mucho el partido de Arsenal. Como te dije, con jugadores de acá de la zona, del club. Con pocos refuerzos porque ese día, ese torneo, me acuerdo, terminó el torneo. Y el club hizo recorte de jugadores y quedamos 6, 7 jugadores nada más. Y tuvimos la suerte de hacer un buen partido. Y después, bueno, que Mati Alacia esté iluminado y atajar penales. Así que, después de otro partido, he tenido partidos muy buenos. Pero bueno, son partidos, cuando son televisados o importantes, como que me han marcado más. Después, pero he tenido, como te digo, otros partidos de visitantes buenos. Pero estos son partidos que me han marcado. Claro, sí, por la trascendencia también de los rivales. Claro. Importancia. ¿Y tu peor partido? Olimpo. Olimpo fue el peor partido de mi vida. El peor partido personal. La vergüenza que te queda para toda la vida en lo personal, como hincha, como jugador. Porque después de un partido, no soy de las personas que si podía haber dado un poco más. Pero me sentí con mucha vergüenza, como que me fallé a mí mismo. Porque estaba esperando ese partido. Porque el partido anterior no pude jugar. Porque había llegado la quinta amarilla en Bahía. Y perder con Olimpo. De la forma que perdimos, creo que eso me marcó para toda la vida. Estuve una semana sin salir de mi casa. Estaba en cuarentena. Parecía que me hice agarrar al coronavirus. No quería salir, me levantaba, me pasó a soñar con el partido. Después del partido que perdimos, me pasó a soñar con el partido. Me pasó a levantarme y seguir. Era verdad que habíamos perdido. Me pasó a sentirme descompuesto. Me pasó a no tener hambre. Ese fue el peor partido y justamente hoy lo hablaba con el ruso en el vestuario cuando fui a la mañana en el club. Yo le dije, vos has tenido partidos que te han quedado siempre, con todo, dos, tres partidos. Y ese fue el partido que para mí me marcó para toda mi vida. Si vos me decís, ¿tuviste vergüenza alguna vez? Te voy a decir, no, nunca. Porque yo te siento cara rota. Te soy sincero, soy la persona que no tengo problemas. Pero en ese partido me sentía como que hubiese robado, te juro. Me daba vergüenza salir a la calle, ir a comprar, porque me sentía en deuda conmigo mismo. Pero bueno, como siempre digo, son cosas que te pasan por algo. Como de no irme a la gimnasia de Jujuy y quedarme en Cipolletti y hoy tener club. Sin saber que iba a pasar todo esto en la cuarentena, cuando la gran mayoría de mis compañeros están todos desesperados buscando club. Son cosas que pasan por algo. Siempre, yo siempre digo que las cosas te pasan por algo. ¿Para bien o para mal? Y creo que ese partido me marcó para toda mi vida. Y me va a marcar el resto de mi vida. Mirá que he tenido errores, he errado penales, pero ese partido me marcó. Y si me volvés a preguntar, ya se me viene como que te dan ganas de salir a jugar. Porque no sé si vimos todo o no vimos nada, o no sé qué nos pasó, si soy sincero. No salió nada de lo que hicimos, porque habíamos ido a jugar a Madrid, hicimos un partido muy bueno. Y planteamos una formación, pero bueno. Agarramos, yo siempre digo que te puede pasar de levantarte con el pie izquierdo. Y creo que todo el plantel nos levantamos con el pie izquierdo. Porque si vos te pones a ver en el partido, a nadie salió nada. Ni el arquero, ni un defensor, ni un marcador de punta, ni un volante, ni un media punta, ni un delantero. Y eso que crees que no salió nada. Por eso, no nos salió nada. Nada nos salió. Pero bueno, por eso te digo, ese fue mi peor partido. Para toda mi vida me lo voy a guardar. Pero bueno, yo siempre digo que el fútbol da revancha. Siempre da revancha el fútbol. Así que hay que estar preparado para lo que venga. Seguro, seguro. Bueno, está capaz que ya me la respondiste también. ¿Tu mejor gol? El de Chile. ¿Qué hacemos? Y fue bueno que durante dos años estuve en el 10 o 20. Dice Sporting, hace el fin de año. A fin de año. Siempre hace los mejores 20 goles. Sí. Así que, nada, ese fue para mí el mejor gol. Y ya va a ser el último. ¿El partido que más caliente te fuiste de la cancha? Sacando el 15. Uf, tuve alguno, ¿eh? El partido que más me fui caliente fue cuando me echaron. No, me fui recontra el caliente. Me he ido recontra el partido que más caliente me fui cuando jugamos con mi jornita local. Y que yo estaba jugando a entrar por de allá. Y Lucho Velázquez jugaba por izquierda. Pego una patada, un codazo y me vienen echando a mí. Y ya del otro lado juegan. No, y encima fue el partido oscente, sin público. Y era el partido televisado antes, porque lo daban por Canal 10. Ese fue el peor partido de mi vida de la hora de dejarme con un compañero. Y yo le decía, habla, que a mí yo no hice nada, habla, que jugó. Le decía, habla, por favor, habla. Le decía, habla. Y ese fue el peor partido que me dio recontra caliente. Que fue, es que, no lo voy a creer. Una vez que no aguantaba, me echaba. Estaba del lado derecho. Y encima jugando. Yo le digo, pero vos sos loco, Álvaro. Estoy jugando por el lado derecho. ¿Cómo me lo hacía? Cruzarme, chujarme con mi compañero central y pegarle al delantero. Digo, es algo ilógico. No, no sabía. Fui escuchando y se escuchaba todo porque no había público. Solamente leí todo. No, no, no. Y hasta hoy cuando hablo con el lado, le digo, no tengo la idea de la camiseta que me echaste. Creo que es una muy buena anécdota esa, ¿eh? Muy buena. No, por Dios. ¿El jugador más difícil que enfrentaste? Silva. En la categoría Silva. Juan Sarmiento, de resistencia, es un delantero que vos lo ves. Es un poco petizo, pero es fuerte. Y tiene el poco acá. Gira y le pega que la manda a guardar. Tiene muy buena técnica. Tiene un pique corto interesante. Y siempre, yo siempre antes de empezar a marcar, marco al jugador para hacerlo sentir. Y me pasaba que, me acuerdo, esta jugada, dije, a este lo vi acá porque yo sé que cuando te gira, te la manda a guardar. Fue el gol de ahora, continuaba. Este año no, pero el año anterior y el anterior. Porque después se fue a Chile, le volvió ahora a guardar también. Una pelota arriba, como el clásico, en mancha de chaco. Y la pelota arriba, el delantero, y yo atrás. Yo dije, lo primero que voy a hacer, sea la nuca. Para que me hacerme sentir. La pelota, yo así así nomás, ya la sacaba la pelota. Entonces, salté y le monté la cabeza, la nuca. Pum, le puse un cabezazo. Yo dije, este quedó de reventado. Dice, yo ya la quería ir. Me dio de vuelta. Yo tenía la frente ahí, un huevo terrible. Y el otro como si estaba corriendo. No sentía nada el tipo. Y dije, no, este es... Y bueno, ya después, me tocó la oportunidad de ir a algunos programas. Y nos cagábamos de risa porque me decía... Él me decía, qué duro que sos, puta madre. Y me dice, mirá que he tocado de defensores duros. Pero vos me decías, ah, yo le digo. Y delantero, vos le digo, te reconozco. Cagá de la cabeza si nunca dijiste nada. Pero bueno, son jugadores que marcan una tendencia interesante. Y él venía de Nacional B, jugué de Temporé, ese año. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? ¿El equipo rival más accesible? Mirá, me ha pasado, también te voy a decir nombres. Me ha pasado jugar con equipos que están en zona de descenso. O que supuestamente son fáciles. O que menos se reforzan. Y son los que más te complican. Por eso es difícil, cuestionar a un equipo, sea quien sea, que todos te van a querer ganar. No conozco un equipo o un jugador que quiera perder. Vamos a la pregunta que me hiciste un rato. Que me dijiste el tema del descenso. Si el descenso no es lo mismo. No, sí es lo mismo. Yo creo que no con un equipo que quiera perder. O un jugador que pierde. Entonces me ha pasado jugar con equipos que no le dan ni dos pesos. O jugar una cancha que no le dan ni vestuario. Me ha pasado que el vestuario es un desastre. Me ha pasado que ir a jugar a la cancha. Y vos decís, esto es lo que pasa por arriba. Y terminás perdiendo. Porque me ha pasado perder con equipos que no tienen cancha, no tienen vestuario. La cancha es malísima. Y no tiene nada que ver con que el equipo no se esfuerce. O que no tenga institución buena. Porque te van a ganar, sea como sea. En mi apreciación, por ejemplo, Peñarol de San Juan. Sí, bueno. Ese es otro equipo que también tiene un equipo, una infraestructura. O sea, como tenemos otro equipo de arriba. Pero es un equipo duro. Claro, pero venía también de lograr el regional Amateo. Por eso te digo. Es muy difícil. Es muy difícil de cuestionar un equipo. Por más que vaya último por último. Yo siempre lo mismo. Los últimos son los que más te complican. Siempre. Siempre. Sabes con quién juegues. Por eso siempre hay que... No hay que... Darlo por perdido. Los que hubo. Decir esto. Son fáciles. Pasó la ría. Porque son los peores. Claro, sin subestimar. ¿A qué equipo le querés ganar siempre? A Madrid. Que en realidad me gustan ganar los partidos de visitantes. Te soy sincero. O traerme algo de visitantes. Porque es feo ir a jugar de visitantes y venir sin nada. O sea, porque tú viajás algo. O sea, porque tú viajás algo. Porque... Eh... Capaz que tuviste una mala tarde y terminaste con tu compañero. Con un mal cierre. O no cabeció. O no la hizo. Es feo jugar de visitantes y perder. Pero vos, te doy madre porque, bueno. Sabés lo que es Madrid y gacha. Sí, sí. Pero no me da a elegir yo un partido que quiera. Un equipo que le quiera ganar. Te cambio la pregunta por esta pregunta. Te voy a ganar todos los partidos de visitantes. En teoría, que no nos viene pasando. De lo que antes estoy fuerte. Pero bueno. Prefiero ganar de visitantes. Porque los partidos son muy malos. O fastidiosos. Si ves. Claro. ¿La mejor cancha en la que jugaste? Y la cancha de Lanús. El estadio único de Mar de Plata. O el estadio de... 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 San Juan. Eh... La cancha de Sarmín Chaco. La cancha de Ocunido. Son estadios... De Champions League. Son estadios de primera división. Eh... Ahora, bueno. La de Alianza Cultural Césped. Muy lindo. Eh... La de Madrid también se está hermoso. Y ojalá que la de Sarmín está hermosa también. La sumaste ahí. ¿Y la cancha más fea? Ufff. Fuimos a jugar a la cancha... Al equipo de San Juan. Que dijimos recién. Eh... Muy mala. Muy mala. Pozo por todos lados. Después fuimos a la cancha de... 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 Desamparados o... Estudiante de San Luis. También. Que yo... Justamente... Ricardo Budni ha dicho que la cancha estaba hermosa. Claro. Y arriba... Era así hermosa la cancha. Pero abajo tenía unos pozos. Pero así, eh. Unos pozos. Que no te miento. Esa cancha también... Eh... Que debe ser así. Seguro. Seguro que lo deben pensar. Creo que ayer Diego Aguirre decía eso también. Que... Que los rivales piensan eso también. ¿Me vas bien? Sí, sí. Ah. Fui a dar una mano ahí. Habían algunos chicos. Diachetti. Todos mis padres. Yo fui... Dos veces. O tres a la mañana. Y después otras veces a la tarde. Eh... Y se extraña. Igual también. Hoy fui a la mañana también. Porque bueno. Había llegado con el ruso. Eh... Y fui a la mañana a buscar cosas al club. Y entrar al vestuario. Viste. Y agarra esa nostalgia de... De tomar un mat. De... De escuchar la música. Eh... De hacer un chicle. Eh... Y justamente... Bueno. Llegó Miguelón. Que se ve yo a hacer los estudios. Y volvió. Y está Miguelón. El ruso. Y yo. Y Miguelón. El vestuario. Y puso música. ¿Viste? Y se pusieron a bailar. El ruso. Miguelón. Y... Y se me da una cosa en el pecho. No te puedo explicar. Decí la puta de qué. Qué difícil es para el jugador. Que es jugar al fútbol. Ponele que llevamos un proceso de seis meses. Y se extraña. Se extraña el fútbol. Se extraña el vestuario. Compañeros. Se extrañan muchas cosas. Y... Y... Y te es sensible. Por lo que vive el fútbol. Y que... De chico juega al fútbol. Que vivió fútbol. Lo que iba la cancha. Chico en mi casa. Que me llevaba. A ver a Sipo. Y yo decía. Algún día. Gracias a Poletti. Bueno. Gracias a él. Qué suerte de jugar en Poletti. Eh... Se te viene una cosa. Estoy como... Ve fútbol. Y hoy le veo jugadores de Real Madrid. O caso de cualquier club. Y como que... Capé cansado. Pensar un cruce. De querer ir a entrenar. De querer hacer, viste... Claro, sí. Antes de noche. Teniendo dos allegos. Dos... Una pareja de España. Eh... Que estaban... Que eran... A los argentinos. Como... Eh... Las propagandas. De la Argentina. De los mundiales. Viste. Y... Yo dije. Duraba 15 minutos. Me lo puse a ver el short. Te juro. Me agarró una tarjeta. Se me ponía la piel china. Cuando Romero atajó los cálidos. Las propagandas. Y cada propaganda. Hablaba tres minutos. Y en cada minuto. Hablaba la vieja española. Y... La gente. Esta pareja española. Se le agarraba a llorar. Se le ponía la piel china. Eh... Y uno que vi. Que se extrañó. Que se hizo muy largo. Algo de esto. Imagínate como está. Y yo decía. La madre. Eh... Que muchas veces. No se da cuenta. Con tan poquitos. Muchos. Eh... Ponele. Ahora seis meses. Y no estamos. Y... Y se extraña. Es algo. Es algo. Es algo. Que se siente. Que se hace. Una pasión. Siente. Y... Y se extraña un montón. Por eso te digo. Estaba viendo un video. De fútbol. Noche. Y viendo esto. Estaban llorando. Y se me puse la gallina. Me envuelve. ¿Sabes cómo estaba? Por eso te digo. Me pongo en tu lugar. Porque uno. Que le gusta el fútbol. Como apasionado. No más. Extraña. Imagínate ustedes. Que viven de eso. Y que están todos los días. Entrenando. Me imagino. Sí. 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 Bueno. En ese sentido. A la de entrenar. Hoy justamente. Cuando. En el club. A la mañana. Llegó el profe. Díctor Bravo. Que también estaba en el club. Trabajando. Y trabaja también. Pero en otra orientación. Eh... Y me decía. ¿Cómo estaba? Que me iba bien. Y yo le comentaba lo que estaba haciendo. Que estaba de lunes a viernes. Que trataba un poco de cuidarme. Y me decía. Que sí. Que es lo normal. Que se tiene que hacer un jugador profesional. Porque. Yo creo que a la hora de volver. Eh... El que no. Trató de entrenarse. De cuidarse. En algún momento. Le daba factura. Una acción. O capaz que tenés mala suerte. Estuviste cuidarte y entrenar. Terminás lesionando. En una boludez. Pero bueno. El profe me decía. Que estaba bien. Que estaba mal. Era mi trabajo. Y que si vos te vas a pensar. Es la verdad. Es el trabajo de uno. Tiene que cuidarlo. Tiene que. Que seguir entrenando. Seguir moviendo. Porque a la hora de. Si ya va a volver. Que para mí va a volver. Pero bueno. Nosotros como una campaña. No buena. Eh... Para mí solamente. Si es la posibilidad. Juego argentina. Creo que lo vamos a hacer mucho. Si tenemos la posibilidad. De jugar un juego de primera. Con Colón. Pero por eso. Más allá de la campaña. Se hizo. Eh... Fue muy mala. La respetó en el de enotras. Pero bueno. Hay que dar. La rapida. La hoja. Hay que estar contento. Con lo que se está. El otro día hablaba. Con López Gutiérrez. Y le decía. Eh... Lo positivo. Y lo negativo. Que trajo este año. Para todos. Para el que trabaja. Para el que trabaja. Y lo que sea. Porque todo esto. Le trajo problemas. Al que vive el día a día. Eh... Y yo le decía. Adelo. Le digo que. Viviéndolo en lo deportivo. Si no hizo una buena campaña. Fue una campaña pésima. La que hicimos. Porque la verdad. No es. Nadie pensaba. Digamos. Estar así. Más allá que. Durante el trago. Estuvimos en su clasificación. Estuvimos a dos puntos. A dos puntos. Pero. Eh... CETI no es para estar en. En. Especularnos. Es un concepto. Es un punto de clasificación. Si volvés. Estar siempre. Eh... Pero bueno. Ojalá que. Como te quiera la vuelta a la hoja. Bueno. Les despedido que. Que lo positivo de esto en el parque. Que hay cosas buenas. En el caso de la cancha. Y la gestión del Rousseau. Que se está haciendo. La acompañación de los gente. Que están acompañando. Eh... Se está haciendo. Eh... Algo importante. Una institución. El hincha. Para la gente. Para la gente del reno. Que dan la historia. Porque hacer la cancha. O. O iniciar el paso tan importante. Eh... Esa es la historia. Porque el CETI. Es la misma. Es. El hincha. Yo me acuerdo de chico. Llegaba a mi vida. A ver los partidos. La CESPE. Después. Tuve la suerte de jugar. En el CESPE. Y después. Pasó esto. Lo desindicó. Por eso te digo que. Es decir. Se están haciendo cosas buenas también. Eh... El. El banco de nación. Que vos ves a los chicos. De inferiores. Que también. De orgullo. Que los jugadores. O los chicos de inferiores. Va a ayudar. O a guardarse millos. O a guardar unos chullos. O la misma gente. O hincha. Que me ha tocado ir a la tarde. A la mañana. Y ver. A la hincha de la 69. O a la del IRE. Que están ayudando. La gente se tiene. Identificada. Y yo creo que no hay nada más lindo. De arrancar. El año. Con un ancha de CESPE. Y arrancar con un torneo. Que sería. Algo rico. Si lo ven. A mis amigos. O los que me preguntan. Me dicen. Con el tema. CESPE. Está todo muy lindo. El CESPE. Bueno. También hay que compararlo. Con triunfo. Con. Con alegría. Porque. De nada. CESPE. Y no acompañar. Con un buen triunfo. O con. O con una meta. Llegar a. A finales. Creo que. Es importante. Llegar a esos finales. Y no es fácil. ¿Sos optimista. Dami. Con la vuelta al fútbol. En el corto plazo. ¿O no? Soy optimista. Pero a la misma vez. Como que me. Sé que no vamos a jugar. Va el fútbol. El federal. Pero la. La. La verdad es que. Que primero tiene que volver Mera. Y una vez que vuelve Mera. Ya se nos ha todo. Pienso que. Soy optimista. Porque va a volver el federal. Pero. Nosotros. Hicimos una campaña. No. No hicimos una campaña buena. Porque no estábamos en suena de clasificación. No vamos a jugar. Van a jugar solamente. Para mí. Van a jugar los cuatro. Primeros seis. Hoy justo estaba viendo. En el interior de futbolero. Que. Que Chaco Forever. El presidente. Presentó. Un proyecto. De cómo podía hacer el formato. Y. Supuestamente. Los dirigentes. O los que están en suena de clasificación. El visto bueno. Y. No está. En ese fato. Porque no clasificó. Por eso te digo. Para mí. Yo soy positivo. Si va a volver el federal. Pero no vamos a jugar la campaña que hicimos. Y. Obviamente. Yo también. Y justo hablé. A. Con el goldo. Que. Que si llegamos a jugar. Hace copa argentina. Para mí. Se va a jugar. A fines de. De noviembre. Porque. Ya la año de clases. Todo se honor. Y si Dios quiere. Va a tener. Vertadores. Torneo local. Sudamericana. Copa argentina. Y creo que. Va a ser muchos partidos. Poca fecha. Yo creo que. Algo se tiene que adelantar. De copa argentina. En este año. Claro. Porque si no jugaría. Cada tres. Cuatro días. Una competencia diferente. A cada rato. Va a ser ajustado. El calendario este año. Estaría lindo también. Porque me gusta. Me gusta. Me gusta jugar. Seguidamente. El anterior pasado. Me pasó. Cuando estaba en el norte. Jugando. El año pasado. Me pasó. Cuando estaba en el norte. Jugando. Nos pasó. El último semestre. Jugar. Miércoles. Domingo. Domingo. Miércoles. Miércoles. Otro miércoles. Después. Miércoles. Domingo. Y está bueno. Porque a la misma vez. Obviamente que. Que el cuerpo. A medida que va asando. Se acostumbra. Pero va a costar. Por eso yo creo. Fundamental el interés. Es una temporada. Y volviendo a la campaña anterior. ¿En qué crees que fallaron? Porque como decías vos. Venían bien. Venían a dos. Tres puntos. Peleando la clasificación. Y de repente. Ahí abajo. Y en el finalizar la campaña. Porque yo sé. También hoy. Hablamos. En el tuario. Ruso. Con el profe. Bravo. Con Miguelón. Justamente hablábamos de eso. Es difícil. Al hacer la campaña. Porque. Tuvimos partidos. Y partidos malos. ¿No? No es ser. Yo soy muy autocrítico. A la hora. De hacer un lance. En personal. Y grupal. Yo creo que. Tuvimos partidos buenos. Partidos malos. Y muy malos. Y nunca tuve. Trabajar vergüenza. Me pasó. Jugar contra el limbo. Era una. Te juro. Que nunca. Trabajar vergüenza. Este año. Que yo. Jugando al fútbol. Nunca sentí. Trabajar vergüenza. Pero bueno. Cosas que te marcan. A toda la vida. Creo que. Que ese partido. A mí en lo personal. Me marcó. Para toda la vida. Me va a marcar. Toda la vida. Pero bueno. Son. Son. Cuestones. Creo que hemos derrado. Muchas cosas. Yo soy un comentario. En esta categoría. Lo que vale es. Ser sólido. Y a nivel. Las pocas posibilidades. Que tenés de gol. Hay que meter atrás. Eso siempre. Soy un convencido. Porque me ha pasado. Estar en otros planteles. Y capaz que puede. Fallar atrás. La defensa. Que tenés. Si vos fallaste. La defensa. Y tuviste 3. 3. Metiste 3. O de 1. Metiste 1. Y te termina. Yendo 0. 2 a 0. 2 a 1. Soy muy. Conocido de eso. Porque me ha pasado. Lear instancias finales. Y a la hora de. Muy. Muy. Preciso. A la hora. De convertir. Creo que eso. Saca. Ventaja. En esta categoría. Capaz. En la categoría. No es tanto. En esta categoría. Creo que. Tiene que ser muy. Muy fino. A la hora. De las que tenés. Aprovecharla. Porque es. Un tono muy duro. Para mí. Es la categoría. Más congada. De los argentinos. Y una. Una defensa. Que dentro de todo. Fue. Fue la titular. Durante casi todo el campeonato. Porque. No. No alternaron mucho. Las boys. Tormann. Y los laterales. Prácticamente. Jugaron todo el partido. Todo el campeonato. También como Morales. Y Carrera. No hubo grandes. Sí. Sí. También. Alternamos. En algún partido. Cuando se lesionó. Tormann. Jugué. Partidos con Elby. Como te digo. No. Anduvimos. Anduvimos. O sea. No te puedo decir que anduvimos bien. Porque no. Estuvimos en zona de clasificación. Sigamos en zona de clasificación. Ya que estuvimos bien. Que no estuvimos bien. Pero hay que ver los errores. Los detalles. Hay que trabajar. Hay que trabajar mucho. Pero bueno. Yo. Como te digo. Yo trato de aprender los errores. Y tratar de no volver a cometerlos. O de la campaña que se hace. No volver a cometer. En las mismas campañas. Estudimos a un borde. O a nadie. De jugar por el tenso nuevamente. Yo. Como ir al club. Te cansa. Capaz. Pelear un descenso. Para no descender. Vimos la suerte. Que. De ir a Sol de Mayo. Que agarró. Niul. Y bueno. Nos tuvimos un empate. Yo creo que si. Hicimos perdido. Hicimos muy buen partido. Sol de Mayo. Yo creo que. Si hubiésemos. Perdido. Y seguía el torneo. Que queríamos tener difícil. Porque quiere o no. Laxalmente juega. Que juega mucho. Me ha acabado de jugar. Partidos de Cibos. Con Cipollet. Para ascender. O para pelear un descenso. Con. Cuando nos tocó jugar. Con Lincoln. La Carval. Que sabemos que era. Jara. O. Si perdiste. Iba. Al descenso. Y si ganaba. Así es la teoría. Me ha tocado. Ir a jugar. A San Juan. Era un cura. Si perdíamos en San Juan. Jugamos por emoción. Para ascender. Y si ganamos. Como ganamos. Tenemos que esperar. Resulta. Que unido. Mar del Plata. No gane. Y nos metió. En la desacificación. A jugar. Por. Un residuo. O sea. Me pasó. Todo jugado. Con Cipollet. Por eso. Que es muy feo. Jugar. Por. Por. Un descenso. Y es lindo. Y lo vi coñando. Y. Y lo siempre. Lo digo a esa. Ojalá. Que tenga la suerte. Para. Una final. Por el descenso. Porque. Es lindo. Jugar a mucha gente. En la cancha. Sentir presión. Es lindo. Que me gusta. Jugar con presión. Y. Darle una alegría. A la gente. Porque. Yo soy hincha de Boca. Y. De Cipollet. Y yo también. Puteo. A los goares de Boca. Porque los puteo. Y. Lo que me gusta a mí. Yo soy el gore de Boca. Porque lo mismo. Se transpira pasión. El fútbol es pasión. Y. 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 Esto. Darle una alegría. A la gente. También. A los dirigentes. A nosotros mismos. Es lindo. A la historia. En un club. Es lindo. Ir a jugar un domingo. De que las canchas. Estén llenas. Y escuchar el alito. De la gente. Es entendible. Y no. No es jodiendo. Porque hace muchos. Estamos jugando argentino. Es recontraentendido. Y no es lindo. Sería. Y también es fácil. Pegar el ascenso. Porque es muy difícil. Darle un ascenso. A la vez nacional. Tenés que pasar. Muchos escones. Tenés que tener. Un plan bueno. Que no te estoy diciendo. Para la entera. Que hemos tenido solos. Pero. También tenés que acompañar. El factor fuerte. Son muchas cosas. Que se tienen que ensamblar. Para poder dar el salto. Creo que la última vez. Que jugamos. Lo importante. Fue cuando estaba yo. Que hoy también lo hablábamos. Después cuando estaba. Ricardo Juan Caldo. Llegamos a cuarto. O semifinal. Después de eso. Viene la época del Mingo. O sea. Cipollet tiene hambre de triunfo. Tiene hambre de calor. La misma gente. Te lo trae en la calle. Caminando. Uno que es de ciudad. Se lo hacen sentir. Mojarita. O bien. Hay que seguir. Vamos por esto. La gente. Te lo hace. Sentado a comprar un mercado. Y la gente. Te conoce. Te pide. Y bueno. Ojalá que. Que en algún momento. Se pueda hacer algo. Importante para ir para la institución. Y acompañarlo. Con el proceso que está haciendo. Toma. Y dirigencia. Yo hoy. Justo hablado. Y le digo. Que el ruso lo está haciendo. No tiene necesidad de hacer lo que está haciendo. Pero lo hace porque es yo. Porque ama el club. Mira. Hoy fui a la mañana. A las. Diez y media de la mañana. Estaba el camión de la municipalidad. Y el ruso solo. Estaba en el. En el cargador. En el. En la máquina. Cagando en los rollos. Eso. Que está bien. No es. No es un trabajo difícil. Porque él tiene que ir en la máquina. Cargar los rollos. Y llevarlo en el camión. Y después el camión de la municipalidad. Se lo lleva a este lugar. Pero. Yo pensando. Lo vi. Me emocioné. Porque. Digo. La madre. Digo. Que necesidad tiene él. De estar acá en el club. Haciendo esto. Y ahí te da cuenta de. Que. Que él. Tiene mucha pasión. Por lo. Y. Y es muy poder gente. En una institución. Con un club que lo haga. Con un lucro extra. ¿Entendés? Que hoy. O sacando ventaja de algo. Él no tiene necesidad de hacer nada. Lo hace porque es el club. Y quiere. El club lo ama. Por eso yo siempre digo que. Más allá de la gente. Está. Entendible enojada. Con la dirigencia. Porque. Qué sé yo. No sé. Se hizo un buen torneo. Realidad. Pero también hay que darle. A los dirigentes. Por lo que están haciendo. Yo siempre le dije. A los dirigentes. Que ha pasado esto. O la otra. O la otra. O la otra. Yo siempre le dije. Que el día que la dirigencia. Se ponga en campaña. Y sacan el sintético. Van a quedar una historia. Para toda la vida. Porque el hincha. Lo que quiere. Era la cancha. Y verse. Sí. Pasa que también se habló. Y otra cosa. Que la verdad. Todos los partidos. Que hicimos buenos. Fueron. Fueron divisistantes. Todos los partidos. Los partidos buenos. Fueron divisistantes. No es por echarle. La culpa a la cancha. Porque todos. Pueden tener partidos. Pero. Hicimos. Hace muchísimos años. Venciendo partidos buenos. 1 a 1. 2 a 1. Empatábamos. Son partidos buenos. Que hacen divisistantes. Que más te cuesta. Y no hay mucha gente. De visitantes. Es la verdad. Y de nuevo. Nos ha costado un montón. Por eso. Yo siempre digo. A la misma vez. Hay que ser. Agradecido. Por. Por la gestión. Que siendo. Federico Rapado. El Bachi. Y la gente. Que está acompañando. La Puguchi. O. Guilla Sanpero. Y de la mano. Ruso. Que está haciendo. Como te dije hace un rato. Está haciendo un montón de cosas. Y que la gente. Capaz sabe. Dice. Bueno. Estás ahí. Que no sabe. Hoy. Mañana. Y estaba solo. El tipo de cancha. Y. Con qué necesidad. Con fin. Con ninguna. Porque es el club. Vos pensás que él. De todo esto. Va a sacar algo. No. Él lo hace. Porque es el club. Por eso te digo que. Ver como fui a la mañana. Me emocionó. Hoy le dije. Me pone contento. Lo que estaba haciendo. Y me dice. Es para los perros. Así que me hacía ahí. ¿Y por qué volviste de Dami cuando volviste de Chaco para acá? Y es un caso tan muy sensible. Yo me fui para el norte. Tuve la suerte de hacer un campeonato. Y uno siempre juega para poder ir pegándole el crecimiento futbolísticamente. Tuve la suerte de ir a Chaco. Encontrarme con un plantel. De 30 refuerzos. 30 refuerzos. Dos jugadores de afuera. Nacional B. Argentina A. Nacional B. Argentina A. Qué ojo. No te asegura nada. Tener un plantel. 30 jugadores. Todos los restos. Te puede dar. Un plus. O te puede dar jerarquía. Pero no te asegura nada. Cascender. Si vos tenés un plantel. 20 jugadores. O 25 jugadores. No te asegura nada. Nosotros quedamos afuera. En cuartos quedamos. Cuando estuve. Termino el torneo. Quedamos afuera con. Por eso te decía. Cuando empezó la nota. Tenés que ser eficaz. En el torneo. Y las que tenés. Tenés que verla. Fuimos a la torneo. Vivimos. Más de 10 situaciones. Sin arquero. Y no arquero. La rama. Una que tuvieron la pelota parada. Nos hacen un garres. Vamos a Chaco. Jugar 4 de la tarde. Un calor. Los goles no se podían mover. Les pesaban las piernas. Vos no sabés los goles que nos damos. En nuestra cancha. Cancha llena. Llena. Los goles que nos. Que vamos afuera. Por eso ahí se ve el gol de uno. Te decía. Que tenía la suerte. De encontrarme. Con un. Teco. Con. Ay no. Ahora no me sale. Ahora que me acuerdo. No. El negro. No me va a salir. El club. Ahora. A vos. Que se pasó todo para acá. No me va a salir. Bueno. No me va a salir. Estaba. Yudande. Loco Corostín. Que jugó en el cono. Estaba. Bueno. Yudande. Era Loco Corostín. Que. Tu jugó. Loco Corostín. Ascendió. El campeón. Así. Nada. Me llegué al club. Me tocó. Pilar el porno. El capitán. Por el central. Y yo me la veía. Y dije. No. Me voy a comer. Tres fechas. Hasta que me acomode. Y tuve la suerte. De hacer una pretemporada. De poner al técnico. De. De que. Podía estar a la altura. Y bueno. El técnico. Me dio la posibilidad. Fue bien. Los primeros partidos. Después ya no me sacó más. Eh. Así que bueno. Terminó el horneo. Y como te decía. Siempre aspira. A querer pegar el saldo. De categoría. Y me quedé. Dos semanas en resistencia. Espero que. Que nos paguen. Y me iba. Con un compañero. Para los aires. Unos días. Y me llaman. De gracia Jujuy. Nacional B. Imaginate. Estaba solo. Yo estaba solo en la. De la. Hola. Mirá. Te llamo. Soy Juanjo. Me dice. Eh. Te estoy. En la gimnasia Jujuy. Bueno. Queríamos mostrar tu situación. Yo. Imaginate. Cuando. Llamaban. Dije. No. Sueño. Mirá con qué poquito. Me conformo. Nacional B. No te estoy diciendo primero. Y. Y. Dije. La puta madre. Yo siempre decía que. Las cosas hay que imaginar. Siempre tenés que. Imaginarte todo. Yo sabía que en esta edad. O el año que viene. O. Hace tres años. Ya sabía que en esto. Este año. El año que viene otro. Sabía que me iban a llamar. Y me llamaron. Y. Me puse contento. Me dice. Bueno. Eh. Un primer llamado. Este vamos a hacer otro llamado. En Buenos Aires. Me llaman. Hablé con mi representante. Eh. Cuando terminó mi representante. Me decía. Que me había que dudar. Nos vamos. Eh. Le conté hermano. Contento. Le conté a mis amigos. Me encontré contento. ¿Qué pasaba? Llegó a Cipolletti. Y estaba la verdad. De todo. Eh. Algo muy importante. Vida. Fue lo más lindo. Me pasó en mi viejo. Eh. Ya no lo veía hace cinco años. Y. A cinco meses. Perdón. A cinco meses. Yo vi. En el año. Me fui. A jugar la mitad del torneo que daba. Y recién lo vi. Así que. Decidí. Hablé con mi representante. Que no me sentía bien para irme. Anímicamente. No me sentía para dejarlo otra vez. Porque. Me iba a perder un montón de cosas de él. Y yo soy un convencido. Muchas veces la plana es felicidad. Mi felicidad hoy por hoy. Ganando mucho. Es. Ver a mi hijo crecer. Educarlo. Es con él. Compartir. Eh. Eso a mí me hace. El hombre más feliz del mundo. Eh. Capaz que yo. Yo sacaba de esta conclusión. Me iba a jugar. Ignacio Jujuy. Y estaba. Seis meses. A saber. Esos seis meses. Capaz que lo iba a reír. Y no era justo. Ni para él. Ni para mí. Entonces. Eh. El técnico. Apopeye. Reír. Gimnasio. De Jujuy. Y. Lo llamo. Él quería. Llegué. La última semana de mayo. Así. Mi hijo cumplía. El 6 de junio. Claro. Lo. Bueno. Llegué. Habló con el técnico. Dice. Bueno. El. 4 de junio. Quiero que vayas para Jujuy. Me mandan mi contrato. Ya para que los fir. Eh. Me mandan mensaje en avión. Ya estaban. Consiguió apartamento. Y yo era todo. Sí. Sí. Pero bueno. Pasándolos atrás. La realidad era atrás. Así que. Se acercó el compañero de mi hijo. Y le dije. Mirá. Una semanita más. Que tengo un compañero de mi hijo. Me dieron una manita más. Pasó. El 10 de junio. Me llaman. Te estoy esperando. Ya para estar. Se me tirando a poco. Pero tiene que ir. Que ya. El 24 de junio. De junio. Dije. Necesito unos días más. Llegué hace. Una semana. Algo. Me dieron hasta el 18 de junio. Pasó otra semanita. Llamé por teléfono. Hablé con mi representante. Hablé. Che. Que. Me quiero quedar unos días más. Llegó la fecha. Que iba a ir. Y. No sabía. Aclarar la situación. Que la verdad que. No me sentía bien. De. Eso que quise todo. Mi vida. Jugar una categoría más arriba. Capaz que me iba. A Jujuy. Y no jugaba. O hacía un torneo nuevo. Capaz que tenía la suerte también. Y. En ese trayecto. Pegaba un salto a la primera. O. Mantenía. Otro equipo más grande. En el nacional. Sí. No sabía lo que podía. Lo que me decían. No era el flotante. Así que. Eh. Le dije. Que él. Que no me sentía bien de la cabeza para ir. Llamé el técnico. A Poperera. Y le dije. No. No. Que no me sentía bien para ir. No. Es una posibilidad. Se me enojó. Me dice. Bueno. Hablá con gente. De acá los dirigentes. Y bueno. Entendieron. Porque era la verdad. No. Me sentía bien para ir. No. No estaba todo. No tenía. Fuerza fue. Porque la verdad. Que yo me quería quedar en Zipoletti. Con mi hijo. Y después surgió la posibilidad. En Zipoletti. Que ya había hablado con. Con. Con Gusto. Coronel. Estaba jugando cuarto. En mi final. Ya había recibido un mensaje. Pero bueno. Después me surgió de esto. Una de las cosas. Más importante. Que me había salido. Era. Gimnasia de Jujuy. Y bueno. Hablando con Fede. Que hasta hoy. Y con el Bachi. La gente que lo acompaña. La iglesia del club. Obviamente. Agradecido. Porque bueno. Me dieron la posibilidad. De seguir a Calcoletti. Y. Y estar con mi hijo. No hay nada. Miendo de salir a la cama. Con tu hijo. Y bueno. La decisión fue. Quedarme acá. Se me enojaron. El técnico. Se me enojó. El representante. Más menos. Pero ya sabía. Cómo venía. La mano mía. Porque yo ya venía. Hablando con él. Durante el año. Y me entendí. Le pasó lo mismo. Así que. Nada. La decisión fue. Quedarme acá. En Zipoletti. Y hasta hoy. Para mí. Fue la decisión. Más correcta. De quedarme acá. No me arrepiento de nada. Bueno. Yo me dieron. Que después. A la hora de. De estar viendo un partido. En Teixe. O de la B Nacional. Que tengo que arrepentir. Creo que nunca me pasó. Y gran mentor. Quedarme acá. Y de hacer ver muchas cosas. Que no había. Fue el Mingo Peri. Como siempre digo. Soy un agradecido. A él. A Lorenzo Frutos. Que son personas. Que te has marcado. Agradecido. A Mingo. A Lorenzo. Al profe. Serenelli. Que son personas. Que me han dado. Y bueno. La decisión de acá. En Zipoletti. Fue también de. Grarte del Mingo. Que me hizo ver un montón de cosas. Viste. Acá. En Zipoletti. Que el premio ya lo tenía. Que muy poco lo tienen. Que el nombre de la B Nacional. Que la verdad fue un premio. Después Andolo. Cuando termine la charla. Era un premio. Era un premio. A lo largo. Tengo peleando. Para poder quedar en esa categoría. Para jugarlo. Así que. Bueno. Agradecido al club. A dirigentes. Que me dieron la posibilidad. De ir acá. Por eso. Digo que. Que sería muy lindo. Sería un sueño. Poder una final con Zipoletti. Una final. Que sí. Que quiero. Obviamente. Que sería. Un ascenso. Pero. Me gustaría. Ver una final. Con Zipoletti. Pelear. Pelear algo importante. Con Zipoletti. Que sea algo. Muy lindo. Y ni te cuento. Llegamos a. Ascender. Como que hacen. Como aligencia. Está quedando. Incluso. En la cancha. Yo creo. Que hubo. Un ascenso. Nacional. Que hacen historia. Para toda la vida. El club. Como los jugadores. Antiguos. Que. Como el indio. Como el perirre. Como el gallo. Andes. Que. Que son jugadores. Que dan historia. Porque le han dado. Al club. Una tica. De jugar una chave. El charapá. Son jugadores. Que. Si te pongo. A la historia del club. Tenemos hasta las 5. Mañana. Pero más o menos. Te estoy resumiendo. Un poquito. Lindo. Que dan la historia. Pegando una. Eso. O jugando una final. Porque es muy difícil. Llegar una final. Al mingo. Siempre le decían. Perdedores de final. Pero. ¿Cuántos llegan a la final? La verdad. Pocas unas llegan a jugar tres. Entonces. Hay que ser agradecidos. Porque es importante. Jugar una final. Te da otra mística. Te da cosas. O jugamos. Pocas. Y el mensaje. Tiene el arcojo. Por eso te digo. Que. Quedan. Ojalá que. Prontamente. Veamos. Si tiene una categoría. Más alta. Obviamente. Están en la misión. Me encantaría. Ojalá. Y cómo. Con qué plantel. Pensás que podrían afrontar. Un repartido. Por ejemplo. Contra Colón. Si se llegara a jugar este año. Como decías. En noviembre. Porque ahora. Se desmanteló totalmente. Casi. Y yo soy un convencido. Que si yo hago a la cabeza. De los chicos. De los que están en el club. Y más allá. De los poquis. Tienen contratos. Y. Yo creo que si yo chico. Todo. De años. Y dos años. Y me ponen a entrenar. Para la par. Con el Barcelona. El Real Madrid. Boca. Viver. El equipo que sea. Vas a entrenar. Full. Y goce. Yo te hablo por mí. Va a ser el partido de tu vida. Y yo creo que. Si tienes posibilidad. De los chicos. De jugar. Con los pocos jugadores que hay. Si se llega a poder. Contra jugadores. Para ese partido. Yo creo que. Los jugadores. Los chicos. En el caso de. Nicolás Diacetti. Boris Magnado. Los chicos que tienen. En el club. Orellano. Los chicos que están en el club. Que están en el plantel. Yo creo que se van a tomar el partido. La final. Se van a acabar con la cabeza. Que yo lo haría. Si tendría la posibilidad que tienen ellos. Sabemos que cuando jugamos. Me ha pasado a jugar. Desde que está la Argentina. Jugó en la fase. San Martín de San Juan. Con San Lorenzo. Después jugamos con. Con equipos de acá de Argentina. Con equipos de Argentina. Me ha pasado a tocar. Jugar toda la llave. Y creo que cuando jugás. Con equipos de primera. Vos sacás un plus. No sé por qué. No me digas qué. De dónde. Pero. Sacás un plus. No sé por qué. Y por eso te digo. Que si tienes. Técnicos de jugar. La posibilidad. De jugar con un equipo. Como Colón. Y más el aire de Colón. Como C. Vas a sacar un plus extra. Así que yo creo que. Que sería lindo. También. Darle una oponida a ellos. Y marcar la diferencia. ¿No? De ver. De primera. Al argentino A. Juan Caldo. Ricardo Juan Caldo. Era una persona. Que en las temporadas. Llevaba al equipo. Después jugaba. El argentino B. Y el argentino A. Y era un técnico. Que te hacía ver. Realidades. Te hacía jugar a Jerez. Te hacía jugar con Belén. De Córdoba. Te hacía. A qué plata. Jugar con. Alvaro. O Alveosí. Y te daba. Realidades de cosas. Para afrontar lo que venía. Y así cuando. Cuando estuve. Yo trajo. En tres planteles. Con él. Y las dos. Dos planteles. Llevamos a la final. Y en el otro plantel. Llevamos a semifinal. Así que. Que tan errado. La persona. No está. Por eso te digo que. Es importante. Marcar. Realidades. Cuando fuimos a jugar con San Lorenzo. O Arsenal. Vos sabés que. Lo de primera. No tenés. Un mínimo error. Lo terminás. Trabajando caro. Nos ponemos a Lorenzo. Con Arsenal. Fuimos muchos chicos de Q. Que eramos. No. No teníamos. Un plantel. Estaba Valente. El Chiu. El Negro Seguel. El Tialasia. El Rucitrac. El Tuti del Té. No teníamos. Un nuevo área. Porque no teníamos. Una. Y así. Todo. Sacamos un buen partido. Samos otra fase. Por eso te digo que. Sacás. Un club 6. Trabajamos con otros equipos. ¿En qué cancha soñás con jugar? No sueño jugar en un estadio de primera división. No. Te soy sincero. Mi sueño. Te lo voy a repetir. Jugar algo importante en Cipolletti. Un ascenso. Salir campeón con Cipolletti. Eso sería un sueño. Y prefiero jugar. Mi sueño. En una cancha. La cancha de Cipolletti llena. Que no haya un lugar. Como me pasaba. Viva Chico. Que estaba la pelea. Arriba del techo. Todo lleno. A los jugadores llenos. Cuando no estaba. Estaba la de atrás de Clepe. Y la platea. Que tenía. En el localcito. Que hoy tenías cruzar. A comprar un dispano. A la canina. Todo eso lleno. Ese sería un sueño. De jugar a cancha llena. Hasta arriba de los postes. Me acuerdo. Me acuerdo. Cuando Cipolletti jugó. Que era pendejo. Que me llevó a la cancha. Los postes de luz. De las torres. Los locos. Estaban colgados. Estaban colgados. Algo hermoso. Como uno. Me acuerdo. Que se colgaba. A mi Cipolletti. Y pasaba un río. Y largaba pelotas. De arriba del cielo. Y cabra la pelota. Y se iba. O. Cuando la cancha explotaba. Que estaba. Que salía. No me acuerdo. El equipo. Bueno. Parra. No. No te voy a hablar. Pero. Salían con las bolas de manzana. Y las rebobaban. Las plateaban. La polar. Eso sería muy lindo. El mejor técnico que tuviste. He tenido bastante. Por eso te dije. Cuando empecé la charla. Que te han dado. Me han dado cosas. Me encanta. En mi carrera. Y que como persona. Porque muchas veces. Los técnicos. Te dejan. Como jugador. Y como persona. Le han dejado muchas cosas. Marcadas. Como jugador. Ningo Perilli. Lorenzo Fruido. El mismo Ricardo Pagaldo. Son técnicos. Que lo he ido. Por procesos largos. Y me han dejado. Cosas importantes. En mi carrera. Porque capaz. Que he tenido técnicos. De procesos cortos. Y he tenido. Muy buenas reacciones. Y me han dejado cosas. Pero llevo más. De los procesos largos. Y me han dejado cosas importantes. En mi carrera. Y consejos para mi vida. ¿Y el peor técnico? No. No se va a dar. He tenido más técnicos. Que voy a hacer lo mismo. Que voy a responder lo mismo. Que conmigo. He tenido. He tenido. Tengo. Que le da lo mismo. No sé. Hacer un trabajo. Que obviamente. Después se va a reflejar la cancha. Pero. No sé. De decir los nombres. Después se me lo guardo. Para mí. Interesante. Que también. Los técnicos. Los deben pensar. El peor jugador. Y capaz soy yo. Y capaz que no te lo van a decir. Porque es así. Creo que. Entre todo. Es un respeto mutuo. Y no. No. No quiero hablar mal. Ni de técnico. Ni de un compañero. Pero he tenido. Un compañero. De ventajero. O mala zona. Y este. Bueno. Como buenos. El mejor preparador físico. Tengo dos. Y me han marcado también como persona. Sereneli. Uno. Mauricio Sereneli. Sí. Y después. El profe. Gerardo Sallan. Que es. Otro profe. Que. Que te da muchos consejos. De la vida. Muchos consejos. Como profesional. Y después. He tenido. Profesores de educación. Muy buenos. Que. A ver. De físico. Muy buenos. Que me han marcado. También. En mi vida. O sea. Que te han dado. Cosas importantes. Como. Cristian Bravo. Que lo tengo. De piquito. Un dedito. Que me está bien. Chiquito. Por eso. No me voy a hablar mal. De la espalina. Porque he tenido. Profes. Muy buenos. Y. Si. Pongo. De realista. Los profes. Que he tenido. Tenemos hasta rato. Son profes. Que me han marcado. Me han dejado cosas. Por lo tanto. En el oficio. Y después. Acá. Del equipo. Plante. Llegar a pelear. Los importantes. Y a cancha. Claro. Eh. El mejor. Árbitro. Que te dirigió. Ninguno. Ninguno. Bueno. Capaz que me responden. Las dos juntas. Porque la siguiente. Ninguno. Ninguno. No. Ninguno. Ninguno. Son todos. No te puedo decir. Ninguno. Son todos. Parejos. O sea. Malos. Y buenos. No. Decir. Uno. Este. Este entra bien. Este viene ahorita. No. En la mínima. Te la mando a abordar. Así que. Para mí. Ninguno. La verdad que. Ninguno. Te da igual. Va en esta categoría. Sí. Te da igual. Digamos. El árbitro. Sí. Eh. Periodista preferido. A nivel nacional. Pollo. Viñolo. ¿Y a nivel regional? Mira amigos. Aquí nos. Me encanta cuando. Relaja. Le dice. Me encanta cuando dice. Un metro en cero. Ya arranco el clásico latín de boca. Sí. La pacha. La pacha. La pacha. Pero eso. Te encanta. Te encanta. No. Y acá en la región. Bueno. Edgardo. Uno de los. Uno de los. Efectes. Vos. Después. Bueno. Tenías. Otros que ya no estaban trabajando. Como Pablo Arrigoni. Como Bugni. Son periodistas que son conocidos en Cipollet por su trayectoria. ¿No? Como te vuelvo a repetir. Pablo Arrigoni. Bugni. Edgardo. Que ha quedado de la mano. Son periodistas que son muy conocidos. Claro. En el ambiente del club. Sí. Si no jugás. ¿Platea? ¿Popular? ¿Radio? ¿O streaming? ¿Cómo, cómo, cómo? Si no jugás. Por estar expulsado. Si yo juego. Si no jugás. Si no jugás. Ah. Si no juego. Si no jugás. Sí. ¿Platea? ¿Popular? ¿Radio? ¿O streaming? ¿A dónde miro el partido? Claro. O lo escuchás. ¿Vos te digo? ¿Platea? ¿Popular? ¿Radio? ¿Si no juego o estoy expulsado? ¿Algo? ¿Si no juego o estoy expulsado? Siempre. Toda la vida. Estuve ahí arriba de la plata. Arriba de la pilería. Siempre. Toda la vida. Viendo el partido ahí. Si por equivo no jugaba. Siempre. Y a la hora cuando no jugaba. Fuleti. Al lado de la barra del Tigre. El Tigre unos parones más allá. ¿Vas a ser director técnico en el futuro? No. No, no, no. Es algo que me llama la atención. No me llama dirigir. Me gustaría ser buen ayudante. El campo sí, me gustaría. Pero técnico no. Estoy trabajando en Pismatur. Muchos años. Muchísos años. Con chiquitos. A bloque mayor. Pero es algo que no me llama la atención. He dirigido quinta, hacia séptima. Pero es algo que no... De enseñar. Me encanta enseñar. Que aprendan. Que no traten de hacer lo que yo hago. Pero sí me gusta enseñar. Pero no, técnico no. No, no, no. No me llama la atención. Porque tranquilamente ya hubiese hecho el pase. Muchísimo tiempo. ¿Jugarías en Deportivo Roca? Y ya jugué. Pero no, ahora ya... Igual, soy una persona que... No, no. Creo que... Sin faltar el respeto de un club. Sea Roca o Indiciento o cualquiera. Yo creo que es trabajo. Siempre lo dije. Uno es hincha del club. Yo soy de Cipolletti. Me siento referente a la hora del club. Lo quiero mucho. El club la institución. Pero la hora de trabajo es trabajo. Vos capaz que estás trabajando para una radio. O para una empresa. Y llaman a la empresa contraria. Y si la empresa contraria te paga. Y te cumple. O te tienes en cuenta. O para ir a la otra empresa. Por más que sea la radio. En mi caso, cuando fui... Fui a buscar más experiencia. A jugar más. A buscar roje. Y como siempre digo. Soy un agradecido al fútbol. A la institución que me doy la... Porque capaz que yo voy a ir. Capaz que vamos a hacer el fútbol. O no sé. Pero como eso te digo. Sea el equipo que sea. Sea roca o sea pendiente. Si es trabajo. Y no es trabajo en mi lugar. Iría porque es... Por más que yo sea hincha de Cipolletti. Y la Cipolletti. Tengo el roje adentro. Es trabajo. Está bien. Aparte es algo que se ve últimamente. Jugadores como... Bueno, por ejemplo. O Pablo Stapewex. Sí, sí. Que se van a traición. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Tus hijos son? ¿O los vas a hacer hincha de Cipolletti? No, ya son. Ya es. La hincha de Cipolletti. Yo cuando yo me voy a entrenar todos los días. Me voy a entrenar a Cipolletti. O se me agarrace. O entrenar. Me dice. ¿Dónde vas papá? ¿A Cipolley? Cipolley. Dice él. No Cipolley. Cipolley. Con I. Cipolley. Y capaz que me saco yo la remera. Me voy a bañar. Y él se saca la remera. Y dice. Cipolley. Cipolley. Y empieza. Cipolley. Y tiene cuatro años. No, pero es. Es muy lindo salir con tu hijo a la cancha. Es emocionante. Cuando lo tenés adentro en la groba. O en el túnel. Lo tenés ahí abajo. Cosas que. Yo nunca la viví con mi viejo. Y yo la estoy viviendo con él. Creo que es algo muy lindo. Y es algo muy importante para mi vida. Por eso te digo. La decisión de quedar en Cipolletti. Y poder tener esto con mi hijo. Es algo. Sí. Imaginate el Nacional B. Según. Bueno. ¿Un mensaje para los hinchas que van los domingos a la visera? Tengo un libro para el hincha. Tengo un libro que escribo. No. Que. Primero. Habrá. Decirle al hincha que. Que hace muchos años. ¿No? Este año. Hacísimos años. Estamos en deuda. Como hincha. Yo te hablo como hincha. Y como jugador. Estamos en deuda. Hacísimos años. Con la institución. Por lograr cosas importe. Por llegar a una final. Que te dije. Que fueron. Mingo. Pancaldo. El ruso. Oman. Que hemos llegado. A los. O sea. A cada instancia finales. Y estamos en deuda. Las leyes. Se siente. Como que estamos en deuda. Y hay gente. En el enojo de la gente. Decirle que. No hay que perder la esperanza. De nada. Del fútbol. De un trabajo. De lo que sea. De tener su casa propia. Nunca hay que perder la esperanza. Yo creo que en algún momento. Se puede llegar. Y se va a dar el asento. Porque se tiene que. No puede ser que todos los años. Pase esto. Pase lo otro. Para algo. Se tiene que dar el asento. Se va a dar. Y ojalá que sea lo antes posible. Porque lo necesitamos. Como hincha. Como jugador. Como dirigencia del club. Lo necesita también. Y ojalá que. Que la gente apañe. El mensaje. Que hay que dar a la gente. Que apoye ahora. El proyecto este. Que está. La diligencia. De la mano del busoma. De ir a ayudar. De comprar un metro cuadrado. Yo sé que la sistema económica. Está muy difícil para todo. Pero te puedes ver. Entre tres o cuatro. Y comprar un metro cuadrado. Para ayudar al club. Creo que la obra ya. Está bien encaminada. Porque sacó lo más difícil. El rollo. Ahora si Dios quiere la semana que se puede llegar a romper piso. Creo que. Que el mensaje para el club. Es el que acompaña al club. Más allá de los rendimientos. Dentro de la cancha o fuera. Apoyar al club. El que es hincha. El que es hincha. Va a ayudar. Si los resultados son malos. Bueno. Porque yo soy hincha de boca. Porque si Poletti. Que a mí me da bronca. Poca pierdo. Que si Poletti. Yo puteo a los jugadores. Pero por más hincha que yo soy. Yo voy a ayudar al club. A boca. Si hay que poner una cuota para boca. Lo voy a hacer hincha. Por eso. Ese es el mensaje para ellos. Y decir que. Que hay que renovar esperanza. Para lo que viene. Hay que renovar esperanza. Porque todo lo que me pasa a mí como jugador. No. Ahí te tocaste. Por ejemplo. El tema de. Que te sale por ahí. Insultar a los jugadores de boca. Y eso. ¿Qué le dirías a los hinchas. Que insultan a los jugadores? Que sigan puteando. Que sigan puteando. Porque. Te descargas. Es. No sé. Te da. O un gol. No. La puta. ¿Cómo vas a hacer eso? No sé yo. ¿Qué pasa? Es. Es fútbol. Por eso digo que el fútbol. Es pasión el fútbol. Tiene cosas buenas. Son momentos más. Malos. Que bueno. Si vos me preguntabas a mí. ¿Cuántos momentos tenés? Uno. Dos. Tres. Malos. Dos. Porque el fútbol es una mítica. Por eso que ahora vuelve el césped. Al club. Es algo importante. Para la gente. Para la dirigida. Para la lucha. Para la gente. Sacar gente de Cipoletti. La ciudad. Alrededor. La gente se sigue identificada. Por eso creo que es. De poder. Hacer una buena campaña. Contagiar a la gente. Porque tengo siglos. Amigos. Hinchas. De Cipoletti. Y digo. ¿Hoy fuiste a la cansa o no? Porque no me caje hace un montón de años. Los de equipo. Y hay que tratar de encontrar a la gente. Para que vaya a la cansa. Para ver el estadio lleno. Porque se siente jugando de visitante. O de local la gente. Pasa. El otro día. Estaba. Acá en Cipo Paseo. En los subidos. Los mejores. Los más gritados. De Cipoletti. Justo he sido. Primero. El gol. Cuando Cipo Lorenzo. Hizo. El gol de cabeza. Después. El chalapá. O un sombrerito. Hace que la termina clavando primera. Y después cuando están de los cordones. Otoba. Que la termina clavando. Y eso. El jugador. Si es visitante. Y se siente. Se siente. Porque se siente. Pero bueno. También hay que entender. El enojo de la gente. Digo que. Que sería lindo. Que todos estén emocionados. Con algo. Ya ahora se está dando lo del césped. Sería algo muy lindo. Acompañarlo. Con cosas positivas. En la cancha. De un ascenso. Y sí. Bueno. Como para ir cerrando. Esta gran nota que hiciste. Que hicimos. Agradecerte por todo el tiempo que estuvimos charlando. Seguramente seguiríamos charlando hasta las 5 de la mañana. Como dijiste vos. Sí. Porque te gusta hablar de fútbol. Y está bueno. ¿Qué es Cipolletti para vos? Otro tema que lo hablo siempre. Cipolletti es algo importante a mí. Me ha pasado de ir a otros clubes. Y capaz que estoy. Terminé de jugar. Y lo primero que me puedo ver. Cómo salió Cipolletti. Resultados. Gores. Le pasaba. Antes de ayer. Estaba hablando. Cuando perdimos con Olimpo. Hubo un jugador que estaba jugando afuera. Estaba jugando en Europa. Y me decía. Le preguntaba a la mamá. Que había ido allá. A ver cómo había salido con San Sinena. Que íbamos ganando 2 a 0. Y no sé. Después le volví a preguntar. Y has perdido 3 a 2. Si no te la puedo creer. Por la puta madre. Fue uno de los últimos partidos. Me pasa lo mismo. Me voy a otro club. Y estoy atento de lo que pasa con el club. Con la dirigencia. Con la institución. Porque soy hincha. Me pasa eso con el club. Uno que es hincha. Que siente lo que es el club. Y sabe lo que pasa. Porque muchas veces. Escuchás. Y afuera. Y dicen. ¿Por qué esto? Por otro. Pero realmente. Los que están adentro somos nosotros. Y sabemos lo que pasa. Me he puesto a discutir con gente. O con mis mismos amigos. Me ha pasado a discutir. Y yo le digo. ¿Por qué decidí eso? Con mi misma familia. ¿Por qué las he asociado lo que pasa con un club? O la institución. No sabe cómo se maneja. Entonces es difícil. Es difícil. Pero sí. Bueno, Dami. Muchísimas gracias por la nota. Por todo el tiempo que estuvimos charlando. Y bueno. Ojalá pronto volvamos a vernos a la visera. Y festejar algún triunfo. Dios quiera. Y que sean cosas positivas. Ojalá. Dios quiera y te escuche. Así que hay que estar preparado. Que venga siempre. Siempre lo digo. Así que bueno. Un abrazo grande. Gracias a la gente de su pasión. Por siempre tenerlo en cuenta. Y estar a la expectativa. Que pasa con el club. Que eso también es importante. Cipo Pasión. Hace mucho. La hincha. De todo el mundo. Porque hay cipos por todo el mundo. Y capaz que poniendo. Cipo Letty. Ya se está informando. Está pasando en el club. Eso es importante. Y se vive agradeciendo. A la página. A los pocos que son. Que hacen Cipo Letty. Porque están informando. A la gente que está afuera. Que está en el Cipo Letty. Lo que está. El hincha. Así que bueno. Agradezco a ellos también. Gracias a mí. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós.